Según los datos del Censo 2017 liberados ya en escala local, la comuna de Linares cuenta con 93.602 habitantes y 35.676 viviendas, sobre 48.000 personas son mujeres y 44.000 varones. La medición realizada en el Censo abreviado del 2017 indica que en ese momento el 1% de la población en Linares correspondía a migrantes, 4% se declara perteneciente a pueblos originarios, un hacinamiento del 7% y viviendas desocupadas 9%. La región de Maule en tanto cuenta con 1.444.950 habitantes, de ellos más de 533.000 son mujeres. La región de Maule en tanto cuenta con 1.444.950 habitantes, de ellos más de 533.000 son mujeres.